Molusco de Puerto Rico acusa a Melisa Basenilla, no quiero decirle Basenilla, pero es que no me sé el apellido. Valencilla. Valencilla esa. Suena como manzanita. Acuérdate una silla. Esta es la mamá de la hija de Anuel, que tuvieron una noche de amor y de pasión. ¿La de la entrevista? Él acusa de que estuvo queriendo venderle una entrevista, y esto sale luego, después de que ella diera la entrevista a otro medio. Ella, histérica, molesta, iracunda, pone entonces esta respuesta. Porque Molusco como que dejó entrever que ella le estaba solicitando una cantidad muy grande de dinero. No, no, no. Molusco dejó entrever que ella quería decir todo lo que pasó, porque había que pagarle dinero, así sea 10 dólares o 100 mil dólares. Y Molusco no tiene para pagarle, ciertamente. Pero él dijo que él no anda detrás de primicia, él anda detrás de cosas que sean reales y de información, no que ella vaya a coger sonido a destruirle la carrera a Anuel, porque ella sí, porque ella anda detrás de cuarto. Molusco me tiene harto a mí. Pero lo que él dijo, ¿verdad? Él lo que dijo es verdad, lo que él dijo, espérate, lo que él dijo es verdad, pero él lo dijo porque él no pudo llegar al precio de la entrevista. Exacto. Porque esto es un negocio, si tú quieres una exclusiva, lógico que tú vas a pagar por una exclusiva, porque todos los medios le están tirando para entrevistarla. Ahora, mira cómo él disfraza su comentario y hace entender entre líneas que él no anda atrás de exclusiva, que él anda atrás de la verdad. O sea, él vendió entre líneas porque no le dieron la entrevista a él, que ya era exclusiva en otro lado, pero dijo mentira. Y el entrevistador que la entrevistó, que la redundancia en la cadena, el argentino, dijo y aclaró en televisión que ella no le pidió un peso. ¿Por el del Robivo? Ese mismo. ¿Sólo tú te crees eso? Es solo tú. Pero él lo dijo, mi amor. Las cadenas internacionales casi todas pagan por entrevista, pagan sus exclusivas, incluso el patrón, el referente que tomaron la mayoría de medios de aquí para tomar ese formato de comprar las exclusivas, fueron las cadenas internacionales. De pagar. Hoy, aquí mismo, en la mayoría de programas estables, hubo un bochiche por un dinero con la Mami Jordan, ¿verdad? No, la Mami Jordan fue el que quedó mal en una entrevista que se le iba a hacer y nunca llegó, en una villa y una pasión problema y una cosa. No tengo bien el dato, no recuerdo bien, porque ya se fue hace mucho tiempo. Pero aquí, los medios de aquí, cuando Verónica se va a viral, inmediatamente le van a tirar cinco medios. ¿Qué hace Verónica? Tratar de capitalizar esa entrevista ya que le ofreza malo cojo. Hay que dársela a Melisa, porque ella de verdad no había hablado hasta que Anuel hizo el video con el bate. Mi amor, ella estaba buscando la oportunidad de que la gente quiera la entrevista de ella, porque en otros momentos anteriores, nadie le se interesaba si era de Anuel, si no era de Anuel, que era un sonido. Quizás lo que Anuel dijo, el día que estaba arrebatado, fue la gota que derramó el bate. Bueno, ya ahí la gente sí quería saber, porque ya Anuel insinuó que ella se acostó con él porque quería un hijo con él. Cosa que es mentira. No, cosa que es verdad. Pero él tenía la caja ahí. ¿Tú no le pares a un hombre que tú no le quieras parir? Es verdad. Y le dicen, Melisa, ¿cómo te sientes? Yo tengo mucha rabia. Yo tengo mucha rabia. Rabia abusador y te dieron siete mil pa' que te aguante. Yo salí preñada porque él no quiso usar los preservativos, él tenía la caja allá y la cuota de usted, mija. Le dieron siete mil pa' que dure esa semana. Así cualquiera tiene rabia. Pero después no le dieron más nada. Molusco, mira Molusco, le pone ella. No te equivoques. Muéstrame con pruebas que yo te llamé a pedir dinero por una exclusiva o que te mandé razón con alguien. A mí respétame. Igualado. Que usted a mí no me conoce. No seré rica, pero tampoco me estoy muriendo de hambre para pedirte dinero por una exclusiva. Hoy con esa manutención, ¿cómo se va a morir de hambre? ¿Cuánto le da mensual? Tiene que ser un dinero. Ella no dijo porque dijo que no quería comparar lo que le daban al otro chiquito con lo que le daban a él. Y en regla le toca igual. Le toca igual, claro. Suéltame y no me menciones, ni en bien ni en mal, porque su programa nunca me ha pasado por la mente para dar entrevistas. Me han hecho cantidades de propuestas de entrevistas y con pago y no he aceptado. Ahora, ¿tú crees que yo voy a pedirte dinero a ti, maldito gordo, feo, aguado, ve la derretía? Eso no dice ahí. Pero le faltó furia. Y si salía a hablar, fue por todos los malos comentarios hacia mi hija y no por dinero. Si fuese por dinero, simplemente firmaría ese contrato confidencial, lo que tú dijiste ayer, Sandra, hablando estupideces por likes. No te equivoques, maldito marrano. Tengo una pregunta. Una persona que genera de 15 mil a 20 mil dólares mensuales, ¿tiene que tener ese prejilio o esa hambre de la manutención? Sí, ella genera eso, pero no, la manutención no depende de lo que tú generes, de lo que genera el papá del chiquito. Sí, pero ella habla mucho, o sea, ella le pregunta, ¿cuánto tú generas? De 15 a 20. Y yo lo que... Y ella siempre habla de la manutención. Claro, porque el papá tiene la responsabilidad. Tú sabes que ella está haciendo, ella misma se está metiendo el cuchillo, porque a la hora que ella vaya a donde un juez, que pongan sobre la mesa lo que se ve en la niña, porque una manutención más o menos... Lo divide en mitad y mitad. No, una manutención, tú tienes que justificar todo lo que tú vas a gastar en el niño, y lo ponen en comparación con la otra manutención del otro chiquito que él tiene, y como ella trabaja y ya ella lo ha firmado, entonces le toca mitad y mitad. O sea, que capaz que ella tiene que dar una parte o le dan menos. Ponte que el juez diga, ah, que tiene que darle 50 mil dólares al mes. Da tu 25. Que el gasto de la niña sea 50 mil, a ti te tocan 25, mamita. Pero mira otro... Y ella tiene que darlo porque sí. Oye, otro punto. Molusco, en este tema yo soy él y me aparto y no opino. Por lo siguiente. ¿Cuál es Molusco? ¿El de arriba? Don Molusco, sí. Porque Molusco, él está opinando de un tema que involucra a un infanto, un menor, un bebé recién nacido, y él está diciendo que las declaraciones de ella son mentiras, entre líneas, todos lo leímos, pero cuando pasó el problema que pasó con el hijo tuyo, tú eres el primero que estaba dando grito en los medios de comunicación, que nadie opinara de eso. Y por eso te han dado piña. ¿Por qué me estaba haciendo ñañña? No, porque Molusco tiene la maña, Molusco no respeta ningún tema. Puede ser lo que sea y él te da piña. Ahora, cuando se trata de él, él sale a dar grito, a victimizarse. Pero es que él trabaja en eso, dando piña. Pero entonces que aguante piña. Pero él le aguanta porque una cosa es que tú hagas pataleo. A mí pueden decir lo que sea, yo no puedo molestar. Ah, me voy a molestar con fulano, sí, me puedo molestar internamente. Haga lo que tú quieras, pero yo tengo derecho de decir no hablan de mi hijo. Perfecto, internamente. O no hablan de lo que sea, no. No, porque de uno pueden hablar, pero de la familia de uno, o sea, de los hijos de uno, no. Él tiene que limitarse a ciertos temas. Bueno, mi amor, si tú eres figura pública y tu hijo, exacto, si tú eres figura pública y tú expones a tu hijo, no van a hablar de tu hijo. Pero, por ejemplo, tú entras... Yo lo que creo es que Molusco es teen Anuel. Y por eso entonces le está echando porquería a la morena. Mira, él no es teen Anuel. Yo lo he visto hablando mal de Anuel. Él es teen sus intereses, todo el tiempo, igual que todo el mundo. Yo voy a tener que empezar a ver... Él es Martín Arcángel, él es Arcángel, él es... Miren, vamos a una pausa. Tenía como primera noticia algo de Ingrid Jorge, pero yo no voy a hablar de Ingrid sin Verónica. Y como Verónica acaba de llegar, mi amor, entonces tras la pausa, vamos a hablar de Ingrid Jorge. Venimos ahorita. Tú me vas a contar la verdad. ¡Suscríbete al canal!